La entrevista de espías Entrevista de espías, aquí es ¿Es esta la entrevista para espías? Sí, claro, tome asiento Por favor, ¿me puedes decir tu nombre completo? Tati Sánchez de Rosalen Martínez Ay, perdona, que tengo que tirar una cosa Disculpe Ay, me he hecho daño en el pie ¿Tiene usted alguna afición de espía? Sí, bueno, pues la semana pasada Estaba yo sentada en un banco, a lo del banco Entonces, pues, escuché una conversación ajena Porque me encanta escucharlas Y me he hecho cuenta de que me gustaba ser espía Pero, ¿sabes que es una profesión muy peligrosa? Sí ¿Y sabes que vas a cobrar muy poco? Sí ¿Y que solo entran los mejores? Lo sé ¿Y tienes algún arma secreta? Sí Demuéstremelo Agente espía No, ya, 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 ya Gracias por ver el video.